Ya no seas tan ese ni tan mala, mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y haceré te tocar cada una de ellas Casi el tiempo se nos fue pasando Bien caliente me fui enamorando Y me animé a robarte un besito Gracias por seguir estar aquí conmigo Y es que tú me encantas con esa mirada que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan derechito al cielo Mi amor, te quiero junto a mí por siempre Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad también es lo de menos Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón tienen las llaves Tus ojitos me enamoran cada día Y se diga de salita sonrisa Y es que tú me encantas con esa mirada que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tus besos me llevan derechito al cielo Mi amor, te quiero junto a mí Por siempre, entiéndelo Se llama Doble y hable ahora con el signo norteño, viejo Muy trabajador y muy activo Siempre que soy positivo Me gusta pensar en grande A uno le pegamos a la bola Pero tengo fe de sobra que el parque voy a volarme No soy de familia, de dinero Me tocó vivir a usted y lo que pudieron mis padres Y muchísimo les agradezco Porque todo no me dieron Y me enseñé a trabajarle A veces que me han...